Los modelos Versys 1000 SE y la Ninja H2 SX SE Plus, además de suspensiones electrónicas, que ya vimos en un vídeo anterior, cuentan con precarga electrónica. Esta precarga electrónica simplifica y ayuda mucho a ajustar la regulación de las suspensiones, en este caso de los muelles, en función de la carga con la que vayamos. En el display se puede ver el modo de precarga que llevamos. Este icono de aquí, que ahora mismo hay un muñeco. Para cambiarlo lo hacemos desde el mando del manillar y tenemos tres ajustes posibles. Conducción en solitario, conducción con pasajero o equipaje, y el tercer modo es el de conducción con pasajero y equipaje. Entonces, en función de la carga con la que vayamos en la moto, podemos elegir un modo u otro. Si ninguno de estos tres modos acaba de funcionarnos bien, porque no estamos a caballo entre un modo y otro en función de la carga, se puede hacer un ajuste fino en 10 puntos. Para hacerlo hay que entrar en el menú principal, seleccionar ajustes de vehículo, carga, y aquí podemos hacer un ajuste un poco más fino de la precarga del modo. Este ajuste que hemos seleccionado en el modo de carga, en el ajuste fino, es en general. Si cambiamos de modo, este ajuste va a permanecer para cada uno de los modos. Los modos de precarga y los modos de conducción son independientes entre sí, por lo que si cambiamos de modo de conducción, no nos cambia el modo de carga que tengamos seleccionado. Gracias. Gracias.